En el contexto de la celebración de Miss Universo, Nicaragua, que sabemos que ganó, y bajo ese contexto fue que fui detenido. Portaba una bandera totalmente anti-gubernamental, decían no más dictadura y con el escudo hacia abajo, y pues me agarraron, me capturaron. El día domingo, me agarraron sábado, fue 18 de noviembre, el domingo 19 en la mañana y todo el día fue una tortura, en cada momento las entrevistas, interrogatorios, y siempre lo mismo, pues la acusación era que si estábamos trabajando con Estados Unidos, que si nos mandaban, que si nos depositaban, y una investigación exhaustiva sobre quién era yo y con quién estaba afiliado, con quién caminaba esa bandera, pero fue algo muy personal. Para mí muy doloroso dejar mi tierra, yo amo mucho Nicaragua, amo mucho mi país, yo entiendo que a veces las situaciones financieras del país no son las correctas, pero trataba de sobrevivir y luchar en mi nación, y yo no quería sinceramente abandonar mi patria, pero ya vemos lo que sucede, el país no está bien, aunque muchas personas viven cegadas totalmente de que todo está bien, todo está normal, pero nada está normal en Nicaragua. ¿A qué se dedicaba usted en Nicaragua? Era auxiliar de bodega.